Hola amigos de YouTube, estamos aquí con Paco, con Francisco, jugando unas partidas de matchmaking. Y no hemos hecho cosas tan importantes, así como ir a minar o algo. No usamos hacks, ¿por qué? Porque no, no usamos hacks. ¿Qué tal estás compañero? Hola, muy bien, contento de regresar a la serie de nuevo. ¡Suscríbete al canal! O sea, los imitadores se quedan cortos con eso. Y bueno chicos, estamos aquí en la serie. Mi compañero, no sé si ya se ha dado cuenta que empecé a grabar, pero a ver. Ya estoy grabando por si no te ha avisado. ¡No me gusta el troll! Y ya tenía bastante tiempo que no llevamos la serie, ya la teníamos bastante abandonada. Y después de dos meses creo que sí, ¿no? ¿No te parece? Sí, como a principios de marzo fue que subimos el último episodio y hasta ahorita que la volvemos a recuperar. Así es, esta vez venimos con mejor energía, con mejor todo. Y vamos a hacer un par de cositas que, claro, nos han dicho bastante. Y vamos a hacer mejoras en esto. En toda la serie, no sé si se han dado cuenta, pero la casa no la utilizamos para nada. Nosotros vivimos aquí afuera, como nómadas, así es, compañero. Vagabundo. Tenemos todas las cosas afuera y no las hemos metido a la casa. Y no sabemos por qué, somos todos unos fails. Y bueno, los cultivos los vamos a pasar junto a la casa. Vamos a hacer una mejor zona de cultivos, donde vamos a implementar ya todos los cultivos juntos. Porque como pueden ver, están aquí las berrucas del Nether. Están allá las... bueno, estaban las cañas de azúcar. Y el trigo está totalmente separado de las cultivos. Así que vamos a ampliarlo. Y claro, vamos a colocar el portal dentro de la casa. Vamos a hacer una zona especial. Y eso es todo lo que vamos a hacer el día de hoy. Así que vamos a empezar, compañero. Después de tantos episodios muriendo, nos hemos decidido para hacer algunas remodelaciones en la casa. Ya que no queremos que todos los episodios nos vean muriendo y bla, bla, bla. Si no, es muy aburrido. Solo sufrimos en cada episodio, porque morimos, cruelmente. En el Nether, en la cueva, en todo, morimos. Mira, voy a empezar dejando basura. A ver, espera. Tengo esto aquí. Voy dejando cosas y voy a transportar todo de una vez. Vale, vale. Por ejemplo, los hornos. Me los voy llevando para dentro de la casa. Porque, o sea, no sé por qué. Nos las hemos pasado toda la serie viviendo aquí afuera. Y no me he metido nada en la casa. Apenas se lo usamos solo para dormir. Exacto. Y para guardar un par de cosas en ese cofre tan diminuto. Tan cutre y solitario. Así que esta casa ya no va a estar jamás más. Es vacía. Vamos a colocar esto aquí así. Las pociones. ¿Cómo se llaman estas? El puesto de destilado. Se me olvidan sus nombres. Vamos a colocarlas aquí. Y otra vez ponemos las pociones dentro. Estas de que son de resistencia al fuego. ¿Cómo vas, compañero? Bien. Estoy hablando aquí para que no quede nada feo. Exacto. Tú sí sabes. No te dirán a ti el jardinero, ¿verdad? A lo mejor, tal vez. A lo mejor. El jardinero te llamaban. Aquí tenemos más cositas. Porque planto pepinos en huertos, ¿eh? Exacto. You know. ¿Tienes tierra? No, no tengo. Voy a conseguir para pasar los cultivos. Ok, ok. Yo mientras... A ver, nos hace falta madera. Y como ven, chicos, aún seguimos teniendo el crafteo clásico. No lo hemos abandonado. Porque es una serie en dificultad extremo. Y además, aún más difícil con los crafteos, ¿no? Porque si se nos llegan a olvidar, pues... Pues ya ni modo. No podremos craftearlo. Sí. Más desafiante. Exacto, exacto. Voy a hacer aquí otros copecitos más para guardar toda la basura. Y vamos a ordenar ya bien todos nuestros materiales. Porque es un desastre todo esto. Y me he dado cuenta que solo tenemos trigo para sembrar. Exacto. Necesitamos más. Tenemos que ir a explorar más para conseguir nuevos cultivos. En mis canales. Pero todo a su tiempo. Primero remodelaciones y ahí nos aventuramos. Exacto. Vamos a ir dejando esto aquí. Los materiales. Un poco menos importantes los vamos a ir dejando aquí. La olla. Vale. Pueden pasar a hacer la estructura de los cultivos por aquí. La red esto no va aquí. Las pociones tampoco. Esto me lo voy a llevar. Vamos a hacer esto ya bien. Unos cofres para pociones. Cofres para... Para... Tenerlo súper ordenadito. Y ya no estar... Un revoltijo aquí. No me voy a dar cuenta que ya tenía una enderpearl. Creo que fue de... Ah, sí, sí. Cuando peleé contra el enderman. Ya tengo una enderpearl. La vamos a guardar porque ese es un paso más para el dragón. Sí, sí, sí. Aquí vamos a guardar... ¿Qué podemos guardar? Las pociones. Vamos a guardar las pociones. Todo lo que tiene que ver con pociones lo guardamos aquí. ¿Qué más? La pilafolí tiene que ver. La redstone. Otra poción. Otra poción. ¿Qué más guardamos? Creo que ya sería todo. Sigo pasando con... Las cosas. ¿Dónde estás, compañero? Ah, vale. Estás ahí. Aquí, justo al lado. ¿Dónde? ¿Dónde? Ah, vale, vale. Aquí es la de la casa. Oye, pues no te dirán el agricultor, ¿no? A lo mejor. Van a quedar unos cultivos muy buenos. Ya no moriremos de hambre. Eso espero, compañero. Nuestra vida depende de las cosechas que estén ahí. Oh, sí. Oh, sí, baby. Va a haber una buena cosecha. Por eso hay que hacer la danza de la lluvia. Aquí no ha llovido, sí. Creo que no. No, no recuerdo. Que no había vida. Tanto tiempo ausente es que ya no sé ni qué hacíamos. Qué ha pasado. No sabemos ni qué pasa ya ahora con nuestro mundo. No, no me acuerdo ni en mi nombre. No sé qué hago aquí. Oh, papá. Varita de The Blaze. Eso fue cuando fuimos a Nether. Me sorprende que aún tengamos estas cosas. A pesar de que morimos tantas veces. Lo sé, lo sé. Ah, la Ender Pearl es una fuente importante. Vale. Ahora, el portal, claro, tendré que hacer una zona para este. Tendré que ampliar un poco más la casa y hacer una zona especial para que vayamos a enfrentarnos al Nether cada vez que queramos. Conseguir algo. Sí es. Tener que traer, mira ahí. Conseguir varas de Blaze. Exacto, exacto. Las vamos a necesitar para pociones. Voy a alejarme un poco de la zona para, para... ¿Cómo se dice esto? Para talar los árboles y así empezar a construir nuestra, pues, nuestro nuevo cuarto del Nether. Tú tienes mapa. Yo no tengo. No, creo que lo perdimos la primera vez que me morimos. Y se me rompe esto. Sí, lo perdimos. Porque, o sea, era obvio que íbamos a perder todo. No tenemos nada ya. Los mapas sí los debimos de haber conservado, pero creo que podemos hacer uno nuevo, ¿no? Sí. Más fácil. Aquí está cerrado. Aprovecho para matarlo. ¡Wow! Dame tu carne, compañero. Vale, se está haciendo de noche. Vamos a dormir. Vamos a dormir. Se nos olvidó presentar a un miembro de la familia. Ahorita lo presentamos. Que lo acabamos de adquirir antes de grabar. Es un nuevo miembro que no sé si aún tenga nombre. Este, ¿tiene nombre, compañero? Sí. Sí, sí, sí. Se llama Chocorrol. Tal cual, ¿eh? Ojo. Pues este, bueno, dos miembros más que nada, ¿no? Son dos. Y ya tenemos una maná completa por lo que nos proteja. Primero fue... Bueno, no, no. Primero fue este. Este. Lo encontramos vagando y triste y solo ahí por el bosque. Y Kevin lo adoptó. Lo adoptó como suyo. Ahí está. Hermoso. Y luego llegó este, que fue resultado de este y este. No sé si este, este o este. Uno de esos tres. ¿Quién será el padre? ¿Quién será la madre? No lo sé. Todos se acuestan con todos. Todo se va por un capítulo de la Rosa de Guadalupe. O de la Bravos. Exacto, exacto. Mira, tenemos... Me falta hacer cofres más. Vamos a entrar. Y hacemos más cofres porque ya quiero quitarme toda esta basura que tengo. ¿Vas a necesitar algunos materiales más? Aparte de tierra y eso. Un poco de guijarro para hacer las murallas. Las vallas. Ah, vale, sí. O las hago de madera. Porque tengo 31 de roble. Pues como se vea más bonito. Para ti, claro. ¿Cómo lo verías más bonito? Pues yo creo que de madera. Pues hazla de madera, compañero. Ahora sí. ¿Dónde está esto? Bla, bla, bla. De momento voy a dejar todo aquí. ¿Qué rayos? De momento voy a dejar todo esto aquí. La espada me la voy a llevar. Esto, esto, esto. Esto, los libros. Ah, sí, sí, sí. Y se supone que vine a hacer una hacha y no sé ni a qué vine. Es que se me olvidan las cosas. El tiempo, amigo. El tiempo. El tiempo. Ya es la costumbre que de tanto nos presentamos. ¿Dónde está la madera? Dios mío, ¿qué me pasa? También me gustaría ir a alguna aldea cercana para ver si tienen zanahorias o papas. Para ampliar los cultivos. Sí, para hacerlo más comercial. Es que es un bolillo para el susto y un vaso de agua. Un bolillo para el susto. Muy bien, aquí. Lo siento, árboles, pero tienen que morir por la patria. Ahora nos haremos vegetarianos. Ahora nos haremos vegetarianos. Basta de animales. Vegetarianos. Ahora que dices eso, el protagonista de la serie que estaba viendo era vegetariano. Aang, el vegetariano. El vegetariano. No lo sabía. ¿Eh? No lo sabía. Sí, sí. Pero yo ya no me acordaba hasta que volvió a ver la serie. Para los que no sepan, chicos, estamos hablando de una serie que si muchos la vieron, tendrán buena infancia. Es de Avatar, la leyenda de Aang. No se la conozcan. Muy buena serie para su época. Sí, a mí me gustó bastante y la volvió a ver hace unos días y genial, ¿eh? Genial, me sigue gustando muchísimo. Nunca pierde el toque. Lo bueno nunca se acaba. Incluso voy a ver si puedo ver la leyenda de Korra, que creo que es la continuación o por lo menos tiene que ver con el universo del Avatar. Sí, sí, sí. Muy bien. Creo que se ve tiempo después de los acontecimientos de Aang. Pues no lo sé, pero si está buena la voy a ver. Si no, pues no, la dejo. Comemos. Vamos, de regreso porque ya tenemos bastante maderita, así que sí. A ver, ¿cómo cuánto tenemos aquí? Perfecto. Creo que con esto... No, 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 un poquito más, un poquito más. Un poco más de madera. Esto por aquí. Ponemos esto. Madera, madera, madera. Tienen que quedar hermosos los cultivos para cuando venga un zombie y digan, no, no, no. Yo aquí no me meto porque tienen cultivos de a diez. O sea, que hasta lloren. O para amplios van a quedar. Nunca vos haremos amores. Con esto, creo que ya, a ver. Sí, con esto ya. Si me hace falta más madera, pues ya regreso por más. Así que, vamos. Voy a necesitar palos para las vallas. Hace falta. ¿Dónde está la mesa de crafteo? Está acá en la casa. Ah, dentro. Wow, está quedando padre. Eh, eh, eh. Y para lo que falta, compañero, y para lo que falta... No serás el constructor. De casualidad. ¿Cómo? No serás el constructor. ¿No? Vale. ¿Cómo quieres que sea la zona para el portal? ¿Que sea una cueva subterránea aquí bien épica o que sea en la superficie? ¿Cómo te gustaría más? La verdad, la verdad, subterránea. Quedaría más épico. Quedaría más épico, ¿verdad? Entonces, hay que hacer una mina especial. ¿Y mi pico? ¿Lo he dejado? A ver. Vale, aquí está. Una mina especial para esta ocasión. Podría ser... No lo sé. Creo que aquí junto. Voy a tener que destrozar el portal. Lo siento, portal. No te enojes conmigo. Ah, vale. Pero para eso tenemos el pico de diamante. Yo no sé por qué lo estoy haciendo con el... Con este pico. Tengo aquí uno de diamante. ¿Y cuántos diamantes nos quedan? A ver. Tenemos cuatro diamantes. ¿En qué los podemos utilizar? Podemos usar dos espadas ahí de diamante. Sí, sería lo mejor. Porque ya tenemos la mesa de encantamientos. Ya tenemos... Pues obsidiana. Pico. Sería lo más adecuado. Conseguir ya... Las espadas. Entre comillas, lo fundamental ya lo tenemos hecho. Exacto. Solo queda darnos ciertos lujos como armaduras de diamante. Bueno, si se llega a dar el caso de que encontré bastantes diamantes. O espadas, etc. Pero eso ya, bueno. Yo creo que eso somos tan cracks que podemos derrotar al dragón sin eso, ¿eh? Claro, con una nube de hierro bien encantada, full nivel 30 y una espada de diamante y pum. Está todo hecho. Exacto, compañero. Tú ya lo has dicho. Tú ya... Tú identificaste tu destino. Tu destino es el dragón. Hombre, el dragón es mi hermano. ¿Qué no es que soy un ender? Un enderman. Creo que el dragón es mujer, ¿no? Sí, sí, sí. Porque deja un huevo, ¿no? Se supone. Ajá. ¿Y si solamente dejan huevos las hembras? A menos que... Bisexual. La genética haya... Se haya pasado de la raya. Oh. Un dragón. En este caso sería una dragona. Hemos vivido engañándonos todas nuestras vidas. Entonces, tú es quien. Eres una dragona. Y yo soy tu sirviente. Vamos a preguntárselo cuando llegue el momento, compañero. Pero todavía falta un poco, eh. Antes de acabar con ella, le preguntamos. ¿Eres macho o hembra? Y si no nos responde, es que es macho. Y si sí, es que es hembra. Oh, la gran incógnita. Así es. Uy, ya no tengo pala aún. Me voy a hacer otra. Vamos. Es un poco fastidioso el proceso de... De obtención de obsidiana. El hierro está dentro de la casa, ¿no? Sí, sí. Está en el cofre junto a las camas. Vale. Aquí está todo lo fundamental. Lo más importante. Vamos. El último bloque. ¡Vamos! Perfecto. Perfecto. Esto lo dejamos en el momento. Le vamos a caer pica, por favor. Mi pico. Vale. Ya casi acabo los cultivos. Perfecto. A ver. Yo ahora aquí observo. Oh, compañero. Te estás luciendo, eh. El agricultor te llamaban. Simétrico a todo, eh. Perfecto. Simétrico crack. Creo que es hierro. ¡Claro! Necesitamos esto que nos estorba. Bien. Vale. Voy a hacer una pala. Ya voy a empezar a hacer la... Pues la mina. Vale. Voy a hacer una pala. Uno. ¡Vamos! ¡Chun, chun, 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 chun! Vamos a hacer un como más o menos de este tamaño. Estamos toda la tierra. ¿Cuál es el material que más te fastidia a ti? La grava. Siempre, siempre. Siempre que voy a minar. La grava. Para arriba, para abajo. Me ahogo. O por ejemplo, estás en una situación muy mala, en la cual necesitas salir, y la grava sale ahí. Lo sé, es muy molesta. Se te atraviesa en toda la cara. Esto sí con cara de, no, ¿por qué a mí? La tienes que acabar desde arriba, porque desde abajo se ve encima, la tienes que esperar. Exacto. Te haces más tiempo, prácticamente. Sí, sí, sí. Vale, yo creo que ya es tiempo de dormir, compañero. ¿Ya es noche? Ya, ya, ya. Pues a ver. Oye, te estás luciendo. Ya, ya nada más haría falta un poco de iluminación. Aquí creo que tenemos, antes de, espera, tenemos... Antorchas. No. A ver, ya les hago. Podríamos iluminarlo con, con la piedra luminosa, con antorchas o con calabazas luminosas, pero no, no sé cuál quedaría mejor. Pues más elegante la piedra luminosa, pero no sé si tengamos. No, no tenemos. No, no tenemos. No, no tenemos. Espera, espera, espera. Se me olvida, se me olvida. Las cosas que tenemos aquí. Oh. Ah, sí tenemos, compañero, tenemos, tenemos. Mira esto. Oh, qué pro. Wow. Oh, sí, sí, se cae. Ahí está, compañero. Bueno, yo he tomado un poco. Vale, yo creo que con esto basta. Ajá, con eso será suficiente para hacer, pues, ya los bloquecitos. Ahora sí, vamos a dormirnos, compañero. Vamos. Come here, babe. Corro, 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 corro. No, no, ya lo voy a venir. Típico. Típico. Si nunca hiciste eso en Minecraft a tu compañero, no, o sea, no te puedes decir un buen Minecraftero. Claro, tú lo has dicho. Bien. Ok, hay que continuar con nuestras tareas, vamos. Ya caía poco. Lo estoy tratando de hacer lo más simétrico posible para que quede muy pro. Ok, aparte de, 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 del, por así decirlo, el túnel para nuestro portal, podríamos agregar algo más ahí al, al portal. Me refiero a algunos, una base ahí, no sé si. Sí, sí, sí. Para que no solamente sea el portal, así, así, solo, nada más. Son decoraciones para que sea más épico. Exacto, exacto. No tienes más piedra luminosa. Hay más en el cofre, creo. A ver. En el cofre. Oh, compañero, te estás luciendo, eh. Wow, 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 wow. Vamos. Mira. Estamos hablando de ti, maldita grava. Ja. Dios mío, Dios mío. Vale, parece que el karma, eh, el karma invoque a la grava o no sé qué ha pasado aquí. ¿Te imaginas que te mueres asfixiado en esos momentos? Y aparece, has muerto asfixiado por grava. O sea. ¿Qué, qué, qué noob? ¿Sería eso? Sí, la verdad. No me agrada para nada este material. No sé para qué lo pusieron. Solo sirve para tener ternal y unas cuantas flechas. Nada más. O por lo menos hubiera hecho que su propiedad sea que no tuviera gravedad. Como la tierra. O sea, no tiene nada de lógica. Ajá. La tierra vuela en Minecraft. Solo pasa aquí. Esto así, 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 así. De momento. Así, 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 así. Muy bien, eh. Estamos haciéndolo bien para hacer nuestro segundo regreso, creo, a la serie. Llevan varios regresos, pero yo creo que esta es la definitiva, lo siento. Sí, sí, tiene que serlo, tiene que serlo. Tenemos que acabar de esto una vez por todas. Esta misión. Por ustedes, chicos. De repente era Lender Drago. Hay un montón. Ya lo estoy aplanando para cultivar. Voy a tener que usarlo solo un momento. Oye, ¿y si encantamos el pico de diamante? Vale, vale. ¿Cuántos niveles tienes? 31. ¿Cuántos? 31, compañero. Yo solo tengo 5. ¿Dónde está nuestra mesa de encantamientos? Tenemos. Se supone, ¿no? Que yo recuerdo de no. Sí. O si. Sí, 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 teníamos. ¿Dónde está? LOL. ¿No está guardada en algún cofre? No, a ver. No, ¿eh? Oh, my God. ¿Es aparecido? Lo raro es que hay dos... No me digas que tenemos que usar los diamantes que tenemos para crearla. ¿Cómo se hace el crafteo? ¿Cómo se hace el crafteo? Hasta abajo pones 3 de obsidiana y uno en el centro. A los dos lados en el medio pones dos diamantes y hasta arriba en medio un libro. Y así. A ver... Ah, mierda, el libro. Creo que están aquí. Ok. Tú te lo sabes, ¿eh? Tú te sabes los crafteos. A mí ya se me olvidaron. Por lo menos la mayoría. Sí, 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 sí. Yo empecé en Minecraft como todo un clásico. Un crack. Con el crafteo. Oh, compañero, te la sabías, te la sabías. Oh, hombre, claro. Los más encantamientos también tenemos que hacer una zona especial para ella, pero de momento... Vamos a ponerla aquí. ¿Tenemos lápiz, lazuli? Sí, tenemos bastante. Oh, tenemos de todo. Solo que está guardado. Ajá. Si le quiero dar más poder a nuestro pico, tendré que hacer estanterías. Solo que no me acuerdo cómo se hacen. ¿Tú te haces estanterías? Ajá. Pon hasta arriba tres de madera y hasta abajo otros tres y en medio tres libros. Oh, compañero, compañero. No sé cómo quedaría sin pie. ¿Qué? Dominando aquí, eh. Dominando a tope. Oh, te la sabes, eh. Un regreso digno. Digno del canal de Francisco. Oh, yeah. Entonces, de momento, voy a sacar esto. Voy a colocarla aquí. Estamos listo para que... Diablos, tengo aquí la pala. Las estanterías. Una aquí. Una aquí. Y otra aquí. Absorbe la energía mágica. Eficiencia uno. No. Tengo 31 niveles. Vamos, quiero usarlos todos de una vez bien. ¿No tenemos más libros? Creo que no. Si no, debemos ir a saquear las aldeas. Pero tenemos caña, ¿no? ¿Caña? Con esa se hacen los libros. Y con cuero. Tenemos cuero, ¿no? Sí, aquí tenemos cuero. Yo tengo papel. A ver, ten. Tengo seis de papel. Y la caña debe estar guardada en uno de sus cofres. Muy bien. Tenemos dieciséis de papel. Creo que, si no mal recuerdo, se hacían así. A ver. ¿Cómo se hacían así? Ah, vale. Es con uno de cuero. Y creo que tres... Tres hojas de papel. Vale, 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 vale. Ah, sí. Voy a hacer unas pocas más. Vale. Vale, yo creo que los cultivos ya estarían. Ah, perfecto, compañero, ¿eh? Oh, wow, wow. Yo solamente... Solo por si acaso necesitaríamos un poco de piedra luminosa, pero no tenemos. Vamos a tenerla, compañero. Esa es nuestra siguiente misión, ¿eh? Del próximo. Volver al Nether sin morir. Exacto. Sin morir. Ahora sí especificamos sin morir. Voy a ir a explorar a ver si encuentro alguna aldea con la estantería. Perfecto. Espero no perderme. No, no, no lo hagas. Te dudo porque el desierto aquí está recto. Ah, ¿dónde lo pongo? Aquí. Aquí. Y... Aquí. Vale. Se supone que ya debería dar más energía. Perfecto. No, no veo ninguna aldea cercana. Eficiencia 2. Oh, qué buena, ¿eh? ¿Qué por qué? Eficiencia 2. Pues... La diferencia no es mucha. Tengo que admitirlo. Te notamos a partir como de la 3, por ahí. 6. ¿Hay eficiencia 6? No, de la 3. Ah, vale. Te entendí 6, compañero. Uy, estás flipando, tú. Pues... Que yo recuerdo que habíamos encontrado una aldea, pero ya no la veo. ¿Habíamos encontrado una aldea? No, no, no. Y ni para explorar, porque no tengo mapa. Muy bien, creo que a esta profundidad estará bien. Ahora voy a salir. Ufff, un largo día, ¿eh? Voy a plantear un poco de caña y azúcar en los cultivos. Muy bien, compañero. Ya es hora de terminar los cultivos y acabar el episodio aquí. Vaya remodelaciones, ¿eh? Exacto, exacto. Cultivo super crack. Todo cultivo crack, compañero. Y bueno, miren. En resumen, chicos. Hemos hecho, pues... Vamos a preparar nuestro túnel secreto para... Bueno, no va a ser secreto. Nuestro túnel para el portal. El portal que tenemos para el Nether. Y, claro, también aún falta que hagamos una mesa... Una zona especial para las estanterías, encantamientos y pociones. Ya hemos cambiado ahora nuestra zona de cultivos. Y pasamos todas las cosas adentro. Aún faltan las verrugas y todo eso. Pero creo que eso lo vamos a dejar para el siguiente episodio. Y bueno, chicos. Espero que les haya gustado, compañero. Te has llevado mucho tiempo, ¿eh? Un gran trabajo. Sí, pero ha valido la pena. Perfecto. Y bueno, espero que les haya gustado. Ya saben que si es así, puedes dejarme tu like. Que se super, super agradece. Suscríbete a nuestros canales para más contenido. Y nos vemos pronto en nuevos videos. Aquí me despido. ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!